Valentín, Julio César Valentín, yéndose ahora, creo que le está haciendo un favor a Abel, porque el efecto de él haberse ido, no es que él está yéndose del PLD, eso es un argumento, él se está yendo de Abel, porque Abel es el líder del PLD, y él no soporta que Abel sea su líder, porque él se siente, el ego de Julio César, lo tiene, a él cree que está por encima de Abel, Abel, quizás porque él cree que ha leído dos libros más de esos libros viejos, con todo respeto, pero es por eso señores, yo lo conozco a los dos y sé lo que le estoy diciendo, no es verdad que él se va por incompatibilidad ideológica, de que detenía toda su vida ahí, siendo senador, él le está haciendo un favor yéndose ahora, porque si él se va tres meses antes de las elecciones, ahí se le hace un daño, pero esa herida, veíse ahora, se sana en una semana, a menos que Julio César Valentín, ni siquiera así, porque si Julio César Valentín le va a diputar a la plaza municipal, por ejemplo, o congresional, con el apoyo del PRM, o de lo que sea, o de Lionel, Abel ya no está pensando en Santiago, ya Abel en Santiago, dejó su marca, marcó su territorio, Es más, si Abel propone una gente en Santiago para la alcaldía, va a ganar, porque la estampa de Abel es muy grande, entonces Julio César ya no tiene forma de hacerle daño a Abel, porque Julio César nada más tiene liderado en el municipio de Santiago, y Abel ya es una figura nacional, porque él es el candidato presidencial, no está saliendo porque el PLD está débil o que estén de bandada, no, se está yendo por su problema personal y con Abel, y yo creo que lo que le voy a decir, aunque yo esté fuera del PLD, ustedes no van a ver más PLDistas renunciando, por el PLD, porque ya el PLD tiene un generador de esperanzas, que Abel, entonces ya ustedes no van a ver más renuncias del PLD, no la van a ver, porque ya Abel es una posibilidad de poder, en torno a la cual, se van a empezar a sumar más, porque Abel se va a convertir, por lo que yo dije en el otro programa, en un fenómeno electoral. ¡Cambio y fuera!